Pues muchísimas gracias a Diario 16 y a todos y todas. Un abrazo muy grande. Mucho fuerte, muchos ánimos. Estamos contigo. Gracias. ¡Son asesinos! ¡No son locos! Tenemos con nosotras esta tarde a Juana Riva, a Paxi Granado, bueno y a Mujeres de Granada, que está muy bien, que han venido a seguir luchando con los hijos de Juana. Nosotras de Madrid apoyamos. Y le dejamos el micrófono para que nos digan lo que ellas quieren que hagamos. Yo quería dar las gracias a todo este apoyo y que sepáis que esto va a servir no solo para nosotros, sino para muchas madres y muchos hijos, que es lo que principalmente tenemos que proteger. Quería daros las gracias, enorme gracias de tanto apoyo y deciros que esta lucha va a servir para muchas madres y para proteger a muchos hijos que son las víctimas primeras, yo creo, en estas situaciones. Muchas gracias a todos. ¡Juanas somos todas! ¡Juanas somos todas! ¡Juanas somos todas! ¡Juanas somos todas! Daros infinitas gracias por el apoyo que estamos recibiendo, por el apoyo por todo lo que sé que estáis haciendo por esta causa. Como bien ha dicho Juana, esta no es la causa solo de Juana, esta es la causa de tantas mujeres y de tantos niños y niñas que el sistema está desprotegiendo. Por eso vamos a seguir luchando por Juana, vamos a seguir luchando por los hijos de Juana, porque no exigimos algo que no existe, exigimos algo tan simple como que se cumpla la legislación vigente en España. De verdad, muchísimas gracias. ¡Juana no está sola! ¡Juana somos solas! ¡Juana no está sola! ¡No al acoso judicial contra Juana! ¡No al acoso judicial contra Juana! ¡Basta ya de terrorismo patriarcal! ¡Basta ya de terrorismo patriarcal! No solo por ellas, sino por muchas instituciones que se están sumando y muchos profesionales que se van sumando. Y lo que ha ocurrido hoy en el INSTRE Colegio de Abogados de Madrid, pues me da fuerza, me da fuerza. Y mañana más. Mañana vamos a estar en Carabanchel y más fuerza. Y a sumarnos y a ver el final, que es que mis niños van a volver y van a estar protegidos cerca de su madre, que es lo que necesitan, que son pequeños y lejos de la violencia. Aquí, estás en Madrid. Las madrileñas o las madrileñas de adopción, os apoyamos. Pero, ¿qué quieres decirnos para que sigamos en esta lucha? Está claro que remover a veces cosas tan difíciles requiere la lucha, la unión de muchas personas. Mujeres, que estamos en ello desde hace mucho tiempo, muchos hombres, evidentemente, que se tienen que sumar, y las instituciones. Llevamos desde ayer en Madrid, hemos visitado al defensor del pueblo, nos hizo una acogida muy positiva, una implicación muy grande por su parte. Nosotros confiamos, seguimos confiando en que la justicia va a dar una respuesta positiva. Pero sabemos que tenemos que seguir luchando. Y a veces uno se cansa de decir o de pensar que algo tan simple como que se aplique la ley pueda resultar tan difícil. Pero estamos convencidas de que lo vamos a conseguir. Y agradecemos infinitamente que estéis ahí. Y lo vamos a conseguir entre todas, por Juana y por todas las Juanas del mundo. Hoy un mes más que estamos en los 25, aquí en la Puerta del Sol. Esperamos que en algún momento la señora presidenta se dé cuenta de que estamos las mujeres luchando contra la violencia de género. Y en vez de tanta moda, bajen también a luchar con nosotras.